Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Es una pequeña compra que realicé en CVS. Aquí les voy a compartir mis ofertas que realicé. Aquí les voy a dar dos opciones a cómo a mí me salieron mis ofertas. Ya dependiendo, pues ya saben, de cada tarjeta, qué cupones les den. Entonces aquí son dos opciones. Esta sería la primera, gasta 30 y te darán 10 dólares de ECB, límite de uno por tarjeta. Esto yo la realicé con la tarjeta de mi esposo. Y esto es otra oferta, es la misma, por eso les digo que es límite de uno por tarjeta. También gasta 30 y te dan 10 dólares. Entonces ya dependiendo los cupones que ustedes tengan. Y ya saben que no todas las tarjetas nos dan los mismos cupones. Entonces aquí les voy a compartir esta oferta. Este tall grande está a 11.94, compré uno. Aquí también compré un tall pod, está a 11.94. Y este otro producto pequeño, 4.94. Y para completar mis 30 dólares, metí ese producto. Están a 4 por 5 dólares, pero yo solamente compré este producto. Está a 1.59. Entonces sí, antes de cupones se me hizo total de 30 dólares con 41 centavos. Entonces en esta ocasión tenía yo un cupón de la cajita roja que me dio cuando gastaba 30 dólares. Me iban a descontar 6 dólares. Entonces aquí lo utilicé. Entonces van a dar los dos cupones de 3 dólares del P&G para los productos grandes y uno de 2 dólares también del P&G. Entonces también para la cajita de los, estos productos de los Puff. Este hay un cupón que también llegó en el P&G de 25 centavos. Y también me dio un cupón, la cajita roja de 1 dólar 50 centavos en especialmente para este producto. Entonces así ya menos cupones me quedó a pagar 14 dólares con 66. Es lo que pagué y me regresaron los 10 dólares de ECB quedándome a 4.66. Y si los divido entre los, diríamos, 3 productos. Aquí solamente los voy a dividir entre estos 3. Me queda a tan solo 1 dólar y 55 centavos. Por lo cual se me hizo un excelente precio. Pero en esta ocasión no se me aplicó el cupón de este, este, he tenido problemas desde ayer que terminé la oferta de la semana pasada. Agarré el TAI, el que tiene Downy, tampoco no me aplicó el cupón, no sé por qué. Entonces el día, el del día de ayer me lo redujeron. Y entonces en esta ocasión, pues lo bueno que no me lo redujeron porque me iba a perjudicar en lo de la oferta. Entonces aquí sería menos 3 dólares que no se me aplicó el cupón de 3 dólares. Y como ayer utilicé también el cupón de 3 dólares, el digital, pues este, en esta ocasión ya no se me aplicó ninguno. Entonces a mí al final así me quedó a 2 dólares y 55 centavos. Pues aún así se me hizo un excelente precio. Les digo, ya dependiendo usted los cupones que tengan. Esta otra oferta es la misma, pero les digo, yo la realicé con mi tarjeta. Entonces estos están a 3 por 12 dólares, 2 por 12. Y aquí agregue este producto pequeño, está a 5 con 94. Entonces me hizo así un total de 29 dólares con 94. Entonces en esta ocasión, la cajita roja me dio un cupón de 4 dólares en 18 en champú. Entonces ya van a dar el cupón de 5 dólares para los Pantene en la compra de 3. El del Head & Show de 3 dólares en la compra de 2. Y para el tarjeta y líquido, este sí pasó perfectamente de 2 dólares. Todos estos cupones llegaron en el P&G. Entonces me quedó a pagar 15 con 94 y lo que pagué. Y me regresaron los 10 dólares de ACV quedándome a 5 con 94. Y si los divido entre los 6 productos, me viene quedando a tan solo 99 centavos. Por lo cual pues se me hizo un excelente precio. Más aparte están calificando para el club de belleza. Y les digo, aquí son dos opciones. Les digo, ya sea que tengan cupones de 4 en 18 en champú. Entonces aquí agreguen esta oferta. O si tienen cupones que parece que todas las chicas les han estado dando en gastar tanto, este dan un cupón. Entonces les digo, aquí en esta ocasión, pues en esta tarjeta me dio el de 6 en 30 en cualquier producto. Y aquí en esta ocasión me dio el de 4 en 18 en champú. Entonces aquí otras ofertas. Está este producto. Está a 2 dólares. Van a pagar los 2 dólares. Les van a regresar los 2 dólares de ACV. Quedándoles así completamente gratis. Aquí estas rasuradoras están a 7 con 99. Yo solamente compré dos productos. Entonces así a mí me salió. Ya saben que están cuando compras 3. Te estarán dando 6 dólares de ACV. Límite de 1 por tarjeta. Pero les digo, en esta ocasión yo solamente compré dos productos. Entonces están a 7 con 99. Se me hizo un total de 15 con 98. Entonces van a dar dos cupones manufactureros del P&G de 5 dólares. Más aparte, la cajita roja me dio un cupón de 3 dólares. Para especialmente para un producto del Gillette desechable. Y más aparte me había dado otro cupón de 3 dólares. Especialmente también para Gillette o el Venus. También aquí me calificó perfectamente. Entonces ese cupón de 3 dólares se redujo a lo de la cantidad. Entonces estos productos me quedaron completamente gratis. Y voy a tratar de realizar el otro producto para que me regresen los 6 dólares. Entonces son 7 con 99 por el otro rastrillo menos el cupón de 5. Voy a pagar. Serían 2 con 77. Y ya me regresan los 6 dólares. Me queda gratis con una ganancia de 3 dólares y un centavo. De aquí también está. Esta es la oferta que compras 3 productos. Te estarán dando 5 dólares de ECB. Límite de 1 por... No, de 2 por tarjeta. Perdón. Ya saben que siempre en productos de... De estos de productos de enjuague bucal, cepillos, todo esto de pasta. Siempre el límite de 2. Entonces yo agarré un producto de cada uno. Están a 3 con 99. Entonces sí, por los 3 productos se me hizo un total de 11 con 97. Para eso di un cupón manufacturero para el enjuague bucal. Para la pasta de un cupón de 1 dólar. Y para el cepillo hay un cupón digital de 1 dólar. Y también tenía un cupón de la cajita roja de 2 dólares en 8. En especialmente para el producto de CRE. Entonces sí, me quedó pagar 6 con 97. Es lo que pagué. Y también si tienen la aplicación de iBOTA. Se me volvió a resetear el reembolso para este producto. Ya me regresó un dólar. Entonces sí, después de eso me queda 5 con 97. Y me regresan los 5 dólares de ECB. Quedándome a 97 centavos. Y si los divido entre los 3 productos. Me viene quedando a tan solo 32 centavos. Por lo cual se me hizo más que un excelente precio. Y pues aquí estos otros productos también. Los DOP están a precio regular. Y están a 5 con 49. Y cuando compras 2. Te estarán dando un ECB de 3 dólares. Límite de 1 por tarjeta. Entonces están a 5 con 49. Por los 2 se me hizo un total de 10 dólares con 98. La cajita roja me dio un cupón de 3 dólares en 10. Especialmente para el DOP. También me dio un cupón de 2 dólares. Especialmente para el DOP. Entonces di el cupón manufacturero de 3 dólares. En la compra de 2. Y también se me aplicó el cupón digital. De 1 dólar 50 centavos. Me quedo a pagar 1 dólar y 48 centavos. Lo que pagué. Y me rezaron los 3 dólares de ECB. Quedándome gratis con una ganancia de 1 dólar y 52 centavos. Si ustedes tuvieran el cupón que dio la semana pasada. De 3 dólares en 2. Pues les quedaría mucho mejor. Yo lo utilicé diríamos ayer. Porque en esta tarjeta fue con la de mi esposo. Y en esa si se me imprimen los ECB. Y entonces yo ese yo lo utilicé el día de ayer. Y entonces les digo si ustedes lo tuvieran. Pues aquí también agreguenlo. Y a ver yo creo que no van a pagar nada. Y ya les van a regresar sus 3 dólares. Y los 3M por último con precios. Están a compra 2. Y te estarán dando un ECB de 2 dólares. Límite de 1 por tarjeta. Y esta compra 1. Y el otro te lo llevas a mitad de precio. Entonces uno está a 5.79. El otro 2.89. Se me hizo un total de 8.68. Es lo que quedó por los dos productos. Entonces la cajita roja me dio un cupón de 2 dólares 50 centavos. Especialmente para esos productos en 8 dólares. Entonces van a dar el cupón manufacturero de 3 dólares. Me quedó a pagar 3 dólares y 18. Es lo que pagué. Y me rezaron los 2 dólares de ECB. Quedándome a 1 dólar y 18 centavos. Y si los divido entre los dos productos. Me viene quedando a tan solo 59 centavos. Y eso sería todo lo de mi compra. Les digo aquí. Pues compré de una vez en mis dos tarjetas. Algunas ofertas fueron similares. Y entonces pues aquí les enseño. Alguno de los cupones que se me aplicaron. Aquí está del DOP. Les digo que aquí está. Se me descontó también el de 1.50. El cupón digital. Aquí está el del CRES. Aquí este. También aquí está del Oral B. Aquí el del CRES. Porque compré una tarjeta. Compré dos. Porque estaba la señora que siempre me pone límite de 1. Por eso utilicé 1 y 1 del digital. Aquí está el de 4.18 el shampoo. Aquí también este. Esta es otra oferta que realicé la misma. Pero aquí agregué otro producto. Para el del CRES. Y aquí está el del DOP. El 3 en 10. El del 2.50 en 8 del 3M. El del 2 del DOP. Y aquí está lo que roleé. Aquí está lo que pagué. Esta la realicé con una tarjeta. Y esta otra pues este. Me acompañó mi esposo. Y ya pues lo puse ahí a que pagara una oferta. Digo a ver cuánto. Cuánto iba a pagar. Y entonces está la otra. Aquí está el otro del cepillo. Porque ahí se les digo unas. Hice similares las ofertas. Aquí está el de 6 en 30. De cuando gastaba 30. Aquí está el del Gile de 3 dólares. Aquí está el otro. Que se redujo de 2.98. Que era de 3. Aquí está el de 2 en 8 en 3. El de 1.50 para la cajita. Estos de pañitos. O si se redujo a 1 con 34. Esto si no me había dado cuenta. Yo creo que ya bueno. Ya con el cupón de 25 centavos. Ya quedó gratis. Y aquí está lo que roleé. Y aquí está lo que él pagó. Y eso sería todo. Quizás este vaya yo más tarde. A realizar otras ofertas. Ya saben que hay buenísimas. Quizás las chicas ya compartieron. También algunos. Algunos especiales. Yo voy a tratar de ir por algunos cosméticos. Ya sea más tarde. O quizás mañana. Y eso sería todo lo de mi oferta. Bueno espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regalenle un like. Escribanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.